Yo quiero que tú sepas que tú eres en mi vida mi único consuelo, mi única alegría que pase lo que pase, le pese a quien le pese que digan lo que digan, a mí me perteneces y quiero que tú sepas que soy toda ternura y quiero que tú sepas que te amo con locura que pase lo que pase, le pese a quien le pese que digan lo que digan, tú a mí me perteneces que contenta estás asumida, porque ya tú me perteneces que contenta estás asumida, porque ya tú me perteneces y quiero que tú sepas que soy toda ternura y quiero que tú sepas que te amo con locura que pase lo que pase, le pese a quien le pese que digan lo que digan, tú a mí me perteneces que contenta estás asumida porque ya tú me perteneces que contenta estás asumida porque ya tú me perteneces porque ya tú me perteneces porque ya tú me perteneces que te amo con locura 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 que te amo con locura